Vamos a poner un poquito en contexto de qué vamos a hablar ahora. Argentina, en mayo, si no me equivoco, a medio de mayo, es el Día Mundial, o por lo menos en la Argentina, sobre el compromiso sobre el ciberbullying, o no bullying, o el compromiso de no bullying en el colegio. Y en este sentido voy a poner, extenderme un poquitito, mientras preparamos un Zoom con un especialista, mientras tanto es importante destacar, subrayar y poner en contexto que me parece que hay como lugares comunes que dicen che, a mí también me decían narigón cuando era pibe, che, a mí también me decían gordo cuando era pibe, che, a mí también me decían petiza cuando era chica. Pero la diferencia es la obsesión hacia una sola persona, si no me equivoco, y que además ahora, con la situación de las redes y de los medios que tienen los chicos al alcance... Es peor. Claro. A mí me pasó de chiquita, en el colegio que me decían tucam, bueno, todas esas cosas, tuvieron que ir mis padres a hablar al colegio. Pero digo, no sé cómo se maneja ahora. Digo, con las redes, el ataque debe ser mucho más cruel. Claro. No teníamos ni Facebook. No. Como bien decía Sofía hace un ratito, hay una serie sumamente interesante, que serán los que pueden, se los súper recomiendo, una serie que estuvo en flow. Nosotros hicimos notas acá con uno de los actores, que justamente era un niño que tenía una pequeña situación un poco, a lo mejor, más reservado, y tenía y vivió una situación de bullying. En la Bulaje, en Córdoba, se dio, si no me equivoco, hace 48 horas... El Mundo de Mateo. El Mundo de Mateo, gracias, 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 amor. El Mundo de Mateo, mírenla, para entender, para entender, que me parece a mí, que de cualquier hogar sale un niño que hace bullying, y también de cualquier hogar no tenemos un niño que es bullyingiado. Pero para hablar de esto, vamos a hablar con Javier Lombardi. Él es especialista, obviamente, en todo lo que tiene que ver en concientización, seguridad digital, también en todo lo que tiene que ver con el tema de cómo cuidar a los hijos en situaciones de inseguridad con respecto al mundo digital, que se duplica. Porque antes, cuando éramos chicos, quizás salíamos del colegio, llegabas a tu casa y se terminaba el acoso, pero ahora se amplifica. Lo tenemos del otro lado, está en línea y en Zoom, así que tenemos el disfrute de escucharlo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Ecomedios. Y Sofidre, que nos acordábamos, no sé si pudiste ver la serie Mi Mundo Mateo. Hola, Sofía, hola, Sara, ¿cómo están? En particular, la serie que mencionaron no, pero sí, y estuvimos tratando mucho, el tema de una serie Control Z, que está de la plataforma de la N, o también 13 razones para, que son dos series que tuvieron a nivel global mucho de qué hablar sobre el tema del acoso, del bullying y del ciberbullying en particular. Vos bien decías, el 16 de junio de este año fue el Stop Cyberbullying Day, ese día en el que todos ponemos el foco en esta problemática que tanto nos preocupa y que, bueno, como vos decías, vuelve a ponerse de relevancia con el caso de Joaquín en La Bulaje, en Córdoba. Planteabas algo sumamente interesante, Javier, insisto, estamos hablando con Javier Lombardi, poniendo un contexto, la situación trágica que está viviendo un pueblito en La Bulaje, con respecto a dos adolescentes. ¿Qué sucede que no vemos los adultos en el mundo del bullying, en el mundo escolar, en un colegio, en un barrio, amplificado al ciberbullying? O marcame si hay una diferencia en este sentido, porque tengo entendido, hay una investigación de la organización libre de bullying, que Argentina es uno de los países que más cantidad de casos de bullying tiene. A ver, evangelizanos un poco. Bueno, ahí me parece interesantísimo que hayas mencionado a Libres de Bullying, a María Zisman, es quien en nuestro país más ha hecho, de hecho con nuestra organización y con muchas otras, para poner siempre el énfasis en la necesidad de, bueno, por ejemplo, generar vínculos, generar relaciones empáticas, ponerse en el lugar del otro en el momento de vincularnos. Algo muy importante también, esta necesidad que a veces tenemos padres, madres, educadores, de entender cómo puede ser, si yo no me di cuenta. Y bueno, algunos de estos signos que yo siempre hago mucha referencia a la mirada. A veces nos dedicamos mucho a mirar lo que nos importa solo a nosotros como individuos y tenemos alrededor niños, niñas, adolescentes que están en etapas de evolución y que deberíamos acompañar fundamentalmente, por ejemplo, en el cambio de sus miradas. En el ánimo. A veces, bueno, María habla de que se apagan. Uno ve que un chico o una chica se apagaron. También es importante, y esto mencionabas vos, la diferencia entre bullying y ciberbullying. Bueno, el bullying, y decía Sofía, en mi caso también, en quinto y sexto grado lo sufrí, se terminaba en esa época cuando uno salía del ámbito escolar. O de practicar un deporte, o de algún ámbito social que compartía con otras personas de su misma edad. Ahora, el ciberbullying lo que tiene es la capacidad de amplificar esta situación y de además seguirme las 24 horas del día, los 365 días del año. Y no solo eso, porque es parte de nuestra huella digital, lo que internet dice de nosotros. Entonces, todo este material nos va a acompañar casi de por vida. A menos que, bueno, vayamos gestionando con las diferentes plataformas la posibilidad de cómo es un contenido que nos agrede, definitivamente podemos hacer esto con las plataformas. Ponernos en contacto y pedir que ese material no se indexe o se, bueno, baje de la plataforma porque claramente las plataformas, los términos y condiciones de uso hablan que no podemos postear material, por ejemplo, violento. Javier, ahora, volviendo al caso de la Bulaje, volviendo al caso, era un íntimo amigo, las familias eran amigas. No solo eso, sino que el colegio plantea, no tenemos nosotros acá caso de bullying. ¿Hay como cierto negacionismo de las instituciones? Es decir, ¿en este colegio no? ¿Es parte de que nos falta crecer al respecto? Bueno, profesionalmente yo trabajo mucho con colegios e instituciones educativas en fomentar lo que suelo decir, suelo llamar un círculo virtuoso, ¿sí? La estructura educativa, directivos, docentes y el staff del colegio con familias y con niños y adolescentes formando la comunidad educativa pero realmente consciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y vos lo decías bien, ¿qué pasó en este caso en particular? Todavía muy bien no lo sabemos, se están dando los primeros pasos de la investigación, así que, digo, yo voy a hablar en genérico para que podamos esto trasladarlo a cada una de nuestras comunidades educativas, ¿no? ¿Qué pasó que la palabra no circuló? ¿Qué pasó que, entiendo por lo que estuve leyendo en medios, que la familia fue al colegio y planteó esta situación? ¿No? Se trabajó intraúlico, se trabajó porque sabemos que hay acuerdos de convivencia en todas las comunidades educativas, todos los años se actualiza esto. Está el espacio digital dentro de ese acuerdo de convivencia como un espacio en el que nos vinculamos y que no es válido que nos vinculemos desde justamente la violencia, los malos tratos, ¿sí? Bueno, estas son cosas que definitivamente en este círculo virtuoso tenemos que fomentar. El buen trato, la empatía, el estar no solo mirando mis necesidades, sino las necesidades de los demás también. Ahora, la pregunta también de rigor, bueno, yo ya tengo hijos más grandes, pero yo siempre decía que el líder negativo, y además me compete el rol de docente que también fui, el líder negativo es un líder al que el docente tiene que rápidamente enmarcar. ¿Por qué no se enmarca hoy? ¿Qué pasa? ¿Los padres somos, en este sentido, nos incomoda que le pongan más límite a nuestros hijos? ¿Somos más laxos en este sentido? ¿No hay un concepto sano del límite en este momento? Bueno, a ver, no soy psicólogo, así que voy a opinar justamente desde ser profesor y ser padre de adolescentes. Creo que los límites estructuran, los límites cobijan. Entonces, sí, creo que definitivamente deberíamos estar por lo menos más abiertos a la necesidad de andamiar estas vinculaciones con límites, a ver, desde nuestra familia. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos al momento de vincularnos digitalmente también. O sea, si yo soy el primero que, ante algo que no me gusta, voy a Twitter y expongo mi opinión negativa, la peor, ¿sí? Inclusive, muchas veces como adultos veo en algunas comunidades que no solo tienen, que esto muchas veces lo referimos a los niños, a las niñas, tienen un perfil público donde se manejan con cierta etiqueta, ahora también tienen un perfil privado o cuasi-anónimo, sabemos que en internet la anonimidad es algo bastante discutible, ¿sí? Donde no tengo empacho de ir contra quien sea, ¿sí? Entonces, bueno, estos tratos mismo, el trato telefónico, el trato cara a cara, yo voy siendo ejemplo y estructurando las vinculaciones de mis hijos, de mis hijas. Esto se traslada después al colegio, donde quizás también a veces hay cierto temor por poner un límite, porque si uno pone un límite, sabe que va a llegar ese alumno, ese alumno a la casa, va a contar ese límite que se le ha puesto, y al día siguiente uno tiene que gestionar con los padres, bueno, y hasta a veces dar explicaciones, porque no se entiende por qué se puso ese límite. Entonces, definitivamente volvamos a esto, ¿no? Generar una comunidad educativa donde podamos entender que nuestros hijos y nuestras hijas tienen que ir llenos de algunas líneas básicas de comportamiento, podemos llamar valores humanos, ¿sí? En cuanto a la comunicación, el buen trato, ¿sí? Y que desde el colegio se va a apoyar esto mismo, ¿no? Y entonces yo creo que de esta forma, definitivamente, trabajando desde la comunidad educativa, es como se pueden sobrellevar estos casos. También hay que ser muy concretos en este sentido. Una vez que la violencia anida una comunidad educativa, el trabajo tiene que ser mayor, muchísimo más importante diariamente. Por último, no sé, Sofía, si querías hacerle una pregunta. Quería compartir con Javier qué tal, cómo estás. Una mirada que tengo que digo que capaz es cerrada, pero sacando el caso de la Bulash y lo que sucede en el mundo de las redes sociales, que es para mí completamente violento en muchos casos, me da la sensación de que en general, no sé si vos lo ves así, los niños y las niñas de estas últimas generaciones, hablo de, no sé, 2003, 2004 o para arriba, vienen como mucho menos crueles en cuanto hace 20 años atrás. Yo hace 20 años atrás iba a la escuela y nada, el bullying era cruel, digamos, pero como dije antes, se terminaba en la escuela. A ver, basta a veces con ir a algún streaming en Twitch, en YouTube, en Discord, y ver y leer los chats para darnos cuenta que, a ver, sí, quizás un poco lo que decía, y refiriéndome a Instagram en particular, que es una de las redes que más utilizan los chicos y las chicas hoy con TikTok, tienen un perfil público, un perfil más, bueno, etiquetado o de buenas normas, pero también tienen un Finsta, un fake Instagram, o un perfil más donde puedo desfrontalizarme. Esta rutina también se da. Y por otro lado, creo que, y es interesante, si no mal recuerdo, este domingo fue Taylor Swift, hablando a su fandom, a sus seguidores, de que entiendan que, por favor, no es un buen modo, referirse, se acuerdan que hay una canción que supuestamente, o todos entendemos que habla de John Mayer, una relación, un vínculo que ella tuvo hace muchísimos años, y, bueno, que, por favor, no es manera, ¿sí?, de comunicarse con John Mayer y tratarlo en las redes. Esto me parece que es muy positivo en función de que muchas veces, como adultos, como personas adultas, no conocemos cuáles son las personas que influencian desde la digitalidad a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ahí vuelvo al término acompañar. Si yo puedo, logro acompañar a mis hijos, a mis hijas, a mis alumnos, en sus gustos, en cuáles son esas personas que influencian, definitivamente ahí también encuentro muchas veces explicación a las dinámicas comunicacionales que se dan. Y por último, Javier Lombardi, de la organización Cibersegura, para hablar y enmarcar de lo que estábamos hablando hoy, de la tragedia que se vive en un pueblito muy chiquito, Laulaye, que tiene como protagonista dos criaturas de 13 años. ¿Nos damos cuenta, como adultos, que tenemos la persona que sería, en este sentido, el victimario, que es el que genera o es el que arma la construcción del maltrato, que, de última, el bullying es un maltrato? En la mayoría de los casos, o estadísticamente, se ve que no. Que nos cuesta muchísimo darnos cuenta, de hecho nos asombramos cuando nos llaman del colegio y nos dicen, tu hijo, tu hija, está agrediendo a otro compañero. Realmente esto cuesta, por eso volvamos algunos pasos atrás a esto que decía, tener una mirada, no solo para conmigo como persona, sino para con mi familia, para con mi comunidad. Es importantísimo involucrarnos en, bueno, justamente estas vinculaciones, estas formas de vincularnos. Y algo también importante, que creo que en el caso de la ciberseguridad podemos aportar, ¿no? Gestionar nuestra identidad y huella digital, que dice la red de nosotros. Proteger nuestros perfiles, ¿sí? Ya no solo desde una contraseña, sino desde el segundo factor de autenticación, porque definitivamente es parte de nuestra información personal la que muchas veces exponemos en redes sociales. Tener nuestros dispositivos protegidos, porque muchas veces pasa, me ha tocado, gestionar casos en los cuales dice, bueno, pero agarró mi teléfono y publicó desde ahí, o mandó el mensaje violento desde ahí. Y bueno, tenemos nuestros dispositivos bloqueados para que solo yo pueda acceder a ese dispositivo, o como muchas veces sucede, vemos esto en chicos y chicas, que tienen, por ejemplo, si el dispositivo tiene huella digital, ¿sí? O reconocimiento facial, tienen más de una huella de amigos, amigas dentro del teléfono, entonces cualquiera de ellos lo puede abrir, lo mismo con reconocimiento facial. Son estas pequeñas cosas en las cuales nos damos cuenta que la ciberseguridad es algo a lo que tenemos que primero abrazar y después ir madurando o evolucionando como ciudadanos digitales. Muchísimas gracias por acompañarnos y para hacer nada, para poner un poquito de blanco sobre esta tremenda oscuridad que se está viviendo en Córdoba. Obviamente a las criaturas no se las puede citar por un tema de proteger la identidad, pero para hablar de bullying, Argentina es uno de los países que más que ranquea con una estadística muy alta de bullying en la Argentina. Hablábamos con Javier Lombardi, experto, justamente consultor en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y consultor familiar también en cuanto a colegios y demás. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.